Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran que fuera un niño luego les nace una niña sufren una decepción pero después las quieren tanto que hasta cambian de opinión es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más hermosa eres mi niña bonita hecha de nardo y clave es mi niña bonita es mi niña bonita cuanto la voy a querer si un día se casa es mi niña debe lo sepa siempre creer eres mi niña bonita es mi niña bonita cada día más hermosa es mi niña bonita hecha de nardo y clave es mi niña bonita es mi niña bonita cuanto la hecha de nardo y clave mi niña bonita mi niña bonita salé 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 salé